Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol ciento seis cinco FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol ciento seis punto cinco, una estación RCC Miria. Buenos días, Marlene, adelante. Buen día, Julio. Muy buenos días a todos. Buena noticia. La DGI, la Dirección General de Impuestos Internos, decidió posponer la norma que corrige una distorsión, para decirlo de manera apropiada, para todos aquellos acogidos al RCT, régimen simplificado de tributación. La norma establecía que esto se iba a aplicar en el año fiscal que ya cerró, ya terminó el treinta y uno de diciembre del dos mil veintiuno y para pagar el veintiocho de febrero de este año. Y ahora que se decidió que esto se va a aplicar en el corriente año fiscal que termina el treinta y uno de diciembre de este dos mil veintidós para pagar en el dos mil veintitrés, el veintiocho de febrero. Muy buena noticia. Recuerden que lo que hace esta norma y que afecta a pocos miles de personas, no son tantos los contribuyentes afectados por esa norma, había una distorsión. Cuando se crea el decreto, se crea este régimen que en principio se llamaba procedimiento, quedó como algo no muy claro y algunos aprovechaban y tenían una doble exención anual. Esta exención anual contributiva de cuatrocientos dieciséis mil veintiuno, algunos la aplicaban en el salario fijo que tenían y en el total de las igualas que tenían, lo hacían doble. Entonces un grupo se beneficiaba con una doble exención contributiva anual que sumaba ochocientos treinta y dos mil cuarenta pesos. Esto en desventaja para los otros, porque esto no beneficiaba a todos, solamente a un grupo. ¿Qué ha hecho la norma? Corregir esta distorsión y que dice usted solo puede tener una exención anual. ¿Es correcto eso? A juicio de los expertos en la materia, sí. Lo que criticaban era que se hiciera con efectos retroactivos, aunque con una serie de tecnicismo. La DGI decía no, 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 aquí no hay retroactividad. Sin embargo, la DGI ha sido receptiva ante el reclamo no solamente de médicos, sino de especialistas en materia de impuestos y ha decidido posponer. Esto es una excelente noticia. Acogidos a este régimen hay veinte mil quinientos contribuyentes. De estos, dieciséis mil quinientos son profesionales liberales y cuatro mil personas jurídicas. De este grupo, de los profesionales liberales, hay siete mil quinientos médicos. Y de estos, cuatro mil cuatrocientos son los que se afectan por esta norma. O sea, cuatro mil cuatrocientos médicos afectados por esta norma que solamente van a aplicar una exención anual tributaria, contributiva, no dos, como se había hecho hasta ahora, porque eso estaba muy difuso, no estaba claro. Entonces, ¿qué lecciones nos deja esto? Primero, destacar la receptividad de la institución. Fue abierta ante los reclamos y dijo sí, sí, lo vamos a posponer. Páguenlo el año que viene, que se aplique este año. Mientras tanto, vamos a ir educando y ustedes se preparan muy bueno. ¿Y qué también se confirma? Dios mío, la agresividad del Colegio Médico Dominicano y la agresividad solo para defender sus intereses cuando algo toca a los ingresos de ellos o a sus intereses. No así en lo relativo al sistema de salud y en lo que tiene que ver con el bienestar del paciente, que debe ser el objetivo para los que nosotros como periodistas, para quienes trabajamos, para ustedes, ustedes son nuestros jefes, la audiencia. Para un médico, su jefe es el paciente. Esa es la razón de ser de su trabajo, de su vocación, de su servicio. Entonces, ¿cómo se siente el paciente aquí en República Dominicana? Indefenso, impotente. No le vale tener un seguro, no le vale nada. Llega a un centro médico y si tiene tarjeta, si tiene seguro, lo ven como una fuente para conseguir dinero. Le mandan a hacer estudios innecesarios, no dicho por mí, dicho por otros profesionales de la salud que se los reportan a estos pacientes cuando buscan una segunda voz y los médicos le dicen, pero ¿para qué te hicieron estos estudios? No eran necesarios. Le indican medicamentos con unos efectos secundarios que no les avisan, que les dañan ciertos órganos y entonces van pasando de una dolencia por la que fueron al hospital en primer lugar a otra generada por ese medicamento. En fin, el paciente en muchas ocasiones se siente en los centros de salud como en un terreno minado que en cualquier lugar y en cualquier momento puede explotar una mima. ¿Y están ahí los médicos? ¿Está ahí esa estructura llamada Colegio Médico Dominicano para defender al paciente, para defender al sistema de salud? La percepción es que no. Solo tienen esa actitud bélica cuando se refiere a sus intereses. Y ojo, si una gran lección también nos dejó la pandemia del COVID, son las distorsiones de la sociedad, no a nivel local, a nivel internacional. ¿Cómo tenemos honorarios multimillonarios para figuras del arte, para figuras del deporte? Sin embargo, este profesional que vela por nuestra salud, por nuestro bienestar y por nuestra vida, tiene unos salarios que da pena, los profesionales de la salud. Entonces, mi reconocimiento a los profesionales de la salud que se entregan por el bienestar de sus pacientes y la crítica al Colegio Médico Dominicano por estas actitudes. Ustedes se recuerdan lo que dijo el doctor Sendencava, que no, que no iban a pagar los impuestos, que se iban a huelga, o sea, desacato total. Pero bien por la DGI, por esta receptividad y por posponer la aplicación de esta norma. Por otro lado, así como comentaba ya Consuelo lo decía, ayer se inició el proceso de vacunación en este segmento de la población de 5 a 11 años de edad. Por consentimiento, dos dosis de la vacuna Sinovac con un intermedio de 28 días. Recuerden que si les ha dado COVID a estos niños deben esperar y les han dado medicamentos para generar anticuerpos, deben esperar como tres meses. Siempre consulten con sus médicos, que es lo mejor. Entonces, hasta el momento, ¿qué tenemos? Con la primera dosis, 7 millones 22 mil 854 personas en el país. Con dos dosis, 5 millones 839 mil 347. Y con la dosis de refuerzo, 2 millones 151 mil 901. Queda la pregunta si el gobierno sigue con el plan de exigir la tercera dosis para los próximos días o si ha cambiado esto. Esto hay que verlo. La buena noticia es que los indicadores han bajado muchísimo. Y esto, gracias a un esfuerzo de las autoridades y la contribución de cada ciudadano. Podemos reportar, por ejemplo, en el boletín de ayer, 256 nuevos casos positivos. Ustedes se recuerdan que en los últimos días eran miles y miles. Y esto, con un total de 5 mil 929 pruebas hechas por primera vez. Y no se reportó muerte. Y los casos activos, ustedes recuerdan que estaban como por 40, 45 mil. Los casos activos, 2 mil 593. La positividad diaria ha bajado muchísimo, 4.32%. Y la promedio de las últimas cuatro semanas, igual, 11.80%. Igual ha bajado la ocupación hospitalaria. De camas COVID, un 9%. De cuidados intensivos, un 14%. Y de ventiladores, un 10%. Ya la mayoría de los nuevos casos no están concentrados ni en el Distrito Nacional, ni en la provincia de Santo Domingo. Están en María Trinidad Sánchez, ayer hubo 88 nuevos casos. En Monseñor Noel, 69, y la Altagracia, 56. Es decir, que en estos momentos, por la pandemia, ¿qué nos queda? Seguir los protocolos recomendados por las autoridades. Porque si bien es cierto que han bajado los indicadores, ya no tenemos ese rebrote, esa ola de nuevos contagios, como en enero. Pero esto del COVID es una lotería. Porque hay gente que lo pasa y nada le ocurre, no tiene síntomas. Pero hay otras personas que le dejan secuela que dura varios meses y que afecta órganos, que le afecta al cerebro. Y hay que tener cuidado. Y mucho más personas que tienen situación de salud. Entonces, a enfocarnos en seguir el protocolo recomendado por las autoridades, fortalecer el sistema inmunológico y a trabajar. Porque nos quedan todavía los retos económicos derivados de la pandemia, tanto a nivel local como a nivel internacional. O sea, a enfocarse en el trabajo, porque este año hay que superar muchas adversidades. Y por fin, ya para terminar, surge la esperanza de que se regularice el sector de las bancas de lotería. ¿Por qué? Porque el administrador de la lotería ha sido nombrado de manera honorífica director provisional de la dirección de casinos y juegos de azar del Ministerio de Hacienda. El licenciado Teófilo Kiko Tabar. Kiko Tabar es sinónimo de rectitud. Un hombre calificado por algunos hasta de psicorrígido. Cuando se trata de respetar leyes, normas, procedimientos. Con una amplísima experiencia en el sector público. Porque ha trabajado en instituciones estatales como el CEA, INESPER, en aduanas, en casi todos los gobiernos. O sea, en la administración de Antonio Guzmán, de Salvador Jorge Blanco y con Balaguer. Con el expresidente Balaguer estuvo como director de aduanas durante 10 años. Está al frente de la Lotería Nacional. Tan pronto se descubrió esa red, esa mafia que estafaba de manera millonaria al Estado manejando sorteos fraudulentos. O sea, llamado la Operación 13. Y ahora está a cargo de un plan para regularizar las bancas de lotería. Que mediante un decreto el gobierno lo ha declarado como una prioridad nacional. ¿Qué pasa? Tienen 120 días los propietarios de establecimientos afiliados a FENA Banca. Los que son concesionarios de loterías electrónicas y aquellas bancas de lotería que están independientes y sin afiliación. Tienen 120 días para regularizarse ante el Ministerio de Hacienda. Transcurrido ese paso, se van a prohibir por dos años nuevos permisos. Por eso digo, ante el nombramiento con carácter honorífico del licenciado Teófilo Quico Tabar al frente de esta dirección, surge la esperanza de que por fin se regularicen en el país las bancas de lotería. Con esto concluyo, Julio. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción. En una sola estación. Cobertura total. Disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva. Lamentar control. Lo 0.6 Lo 0.6 Con lo que�真的很 contagia. La mayor carbohydrate.